Chabelo intentó deshacerse de una reportera diciéndole que comerá taquitos de caca para Navidad. En un intento por entrevistar a un grande del entretenimiento mexicano, la reportera Karina Montorí desató la furia de Javier López Chabelo, quien al incomodarse con las preguntas de la representante de Telemundo, el actor no pudo evitar ser grosero. De acuerdo con Publimetro todo transcurría de maravilla durante la entrevista que giraba en torno al proyecto La Villa de Santa, que tiene 10 años en el mercado y que pronto presentará en Los Ángeles, hasta que la periodista del programa Un Nuevo Día cuestionó al actor su trabajo en televisión para niños y lo que hará durante las fiestas navideñas. Muere el creador de Bob Esponja a los 57 con un poco de nervios, Karina contestó, que grosero, pero acerca de la Navidad, usted hace el pavo, usted cocina, la verdad quiero saber muchas cosas de usted, Chabelo más. Modesto ante las preguntas de la reportera dijo, ¿qué le importa?, usted es muy preguntona señorita, pues en Navidad comeré unos taquitos de caca, finalizó, Ingrid Coronado rompe en llanto y se despide de Bengal Alegrían. ¡Suscríbete al canal!